Hola que tal cenoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un deck super barato para poder farmear el tablero de Ultimate Tirano El tablero del monstruo insignia de Tirano Haltzberry Aquí estará apareciendo en pantalla como es el tablero por si les gusta Pues vayan por el Pero bueno, vamos de una vez a lo que es el deck Este deck yo hace tiempo lo había subido Este deck es de mi autoría porque nadie ha usado esta cosa para hacer estos farmeos Pero bueno, es porque Gonogo es mejor si tienes más copias Pero en el caso de que nada más tengamos una sola copia del monstruo Pues podemos usar esta cosa Pero bueno, cartas esenciales están apareciendo ahorita en pantalla El truco básicamente es darle posición a tu oponente de la bruja Fantastruco Usando la caja mística La bruja Fantastruco lo que hace es que puede voltear una vez por turno Un monstruo a posición boca abajo Entonces, pues lo que vamos a hacer es darle posición de ella Y nuestro oponente nos va a estar volteando a nuestro monstruo El último y tirano boca abajo Y así podemos estar haciendo invocaciones una vez por turno Ahora, generalmente nuestro oponente no va a querer hacer eso Al menos que tenga algún motivo especial El motivo especial va a ser que nuestro monstruo estará equipado con esta cosa Y ahora sí, la computadora va a decir Ah, ¿sabes qué? Si lo volteo boca abajo esta cosa se va a destruir Yo no lo puedo destruir, pero bueno Por lo menos puedo destruir esta cosa Y lo bueno de esto es que la espada se va a regresar a nuestro deck Haciendo que ya no nos acabemos nuestras cartas Entonces la espada tiene doble función prácticamente Y bueno, las últimas dos cartas es Tornado localizado, como siempre Esta carta es simplemente para que no se le acabe el deck a nuestro oponente Y una carta para darle la posición de tornado localizado Yo estoy usando la grima gracil Pero también pueden usar intercambio de regalos Aquí como siempre, estas son las únicas dos cartas que son de cajas Las demás cartas esenciales salen de farmeos o de subir de nivel a duelistas Entonces este es el deck más barato que hay Pero como dije, estas dos cartas son de cajas Son cartas esenciales para farmeos de tableros Así que si te gusta farmear tableros Tienes que tener sí o sí estas cartas Y bueno, como dije, la grima gracil la puedes sustituir por intercambio de regalos Ahí ya dependerá de lo que tú tengas Si por intercambio de regalos recomiendo más que tengas Buena administración de goblin como carta de robo Y bueno, todas las demás cartas son cartas precisamente de robo Yo aquí estoy poniendo aerobruja jazmín Porque me gusta mucho cuando tengas dos aerobrujas jazmín Puedes robar dos cartas en el momento que activas el jardín de aerobru Entonces por eso es que lo pongo Porque a veces siento que es un poco más rápido Pero bueno, unos prefieren poner cápsulas y los cofres Ya que eso sacas exactamente la carta que necesitas Y listo Igual, no necesitas hacer el sacrificio para el ultimate tirano Puedes poner el mausoleo del emperador Y ya con eso puedes convocar al ultimate tirano sin tener que sacrificar Pero bueno, yo lo estoy jugando así Ahí ya depende de ustedes de cómo lo quieran jugar Ahora sí, vámonos a lo que es el farmeo Aquí pueden usar cualquier personaje de nivel 10 Yo generalmente uso a Weevil Pero como tengo muy pocas llaves verdes Digo, ¿sabes qué? Voy a usar a Thea mejor Que es la siguiente mejor Pero bueno, vamos a darle Aquí yo todavía no he sacado el tablero De hecho, este es mi último duelo Este deck hace 20 invocaciones Si tienes suerte puede hacer hasta 21 Yo nada más hice una vez 21 Las demás veces, las otras 3 veces hice 20 Entonces dije, ¿sabes qué? Pues bueno, 20 está perfecto Con 5 que hagas así, ya está Pero por si las dudas Si alguna vez sale 19 También puede ser que te salga 20 veces Digo, 21 veces Entonces va Tenemos unas cuantas cartas de robo Vamos a seguir robando Voy a dejar también que se estrelle Boom, ya tenemos 2 cartas esenciales Espero que me salga ya el jardín No me salió el jardín Pero bueno, ya tenemos la otra robru Y aquí con esto puedo sacar de una vez A La bruja Boom Vale, así seguimos acelerando el deck Estrella, no sé por qué le gusta Atacar con el menos poderoso Pero bueno Jarracodicia Perfecto Aquí a veces incluso Hubiera preferido sacar el jardín Porque ya, uff, jardín Puedo sacar 2 cartas Pero bueno, la verdad es que No es tan importante De hecho con la lágrima También me voy a comprar puntos de vida Y me va a ayudar A sacar 2 cartas Entonces De una vez voy a sacar el tornado localizado No localizado Boom Digo, de estas maneras 2 turnos Ya es mucho Pero, eh Otra caja Ok Digo, creo que La próxima vez no voy a poner tantas cajas Porque la verdad es que Si me alenta un poco el deck Oh Lágrima Brasil Eso es lo que les digo Puedo dar esta Boom Y doble robo Perfecto El jardín Yo creo que ya voy a convocar D una vez a esta cosa Ya en lugar de Poner el jardín Porque ya prácticamente Nada más hace falta La caja mística Y ya Entonces ya Yo creo que el siguiente turno Nos va a salir Y listo Probamos una carta Boom Ahí está caja mística Perfecto Se pone boca abajo Caja mística Destruimos la que sea Lo bueno de este es que no tenemos que estar atacando Simplemente Él va a hacer todo el trabajo Y ahora sí Listo Empezamos a partir del turno 13 Eso quiere decir que faltan 37 turnos 38 Creo que voy a hacer nada más 19 Lo bueno es que ya había hecho una de 21 Así que Perfecto Pues bueno Me salió la peor situación Que fue que me salían todas las cartas de De combo final O bueno Que me salían puras cartas de cápsulas Por eso es que no me gustan las cápsulas Pero bueno Ahí ya vemos como Pues se va haciendo Estos Estos volteos Ah por cierto Otra cosa que se me olvidó decir Es que de preferencia No usen a Tirano ¿Por qué? Porque Tirano les va a ir alentando Debido a que cada vez que Voltees al monstruo Te va a decir Ah sí Únete a las líneas principales Pum Entonces sí De preferencia usa otro De hecho Yo aquí no me voy a usar Tirano Porque quería ver la animación Y bueno Ahora sí Voy a acelerar esto Porque va a ser lo mismo Una y otra vez Ya saben Esto se va a repetir Hasta el turno 50 Bueno 49 Creo que va a ser el mío Pero bueno Nos vemos Hasta que terminemos ¡Gracias! Y bueno Ahora sí Estamos en el último turno Turno 49 El último de los turnos Aquí es donde ustedes Pueden elegir Entre atacar O no atacar Yo siempre ataco Porque digo Bueno Para aprovechar los puntos ¿No? Y pum Listo De todas maneras Es el último turno Ya el turno 50 Era de él Si llegan al turno 50 Y es de ustedes También es el último turno Entonces 49 50 son sus últimos turnos Vamos a ver Hice 19 invocaciones Así que En teoría Como ya había hecho Una de 21 Ya me deben dar el tapete Vamos a ver Si me dieron el tapete Y si Ultimate tirano 100 invocaciones Perfecto Tenemos el tapete Vamos a verlo De una buena vez Y ahora sí Vamos a ver el tapete Accesorios Tapete Ups Cambiar el tapete Ver la lista Vamos a buscar rápidamente Aquí está Ultimate tirano Para los que les guste La verdad es que A mí sí me gusta Por eso es que También lo quise sacar Pues ahí está Fácilmente lo sacan En 5 duelos Con este deck Y lo mejor de todo Es que es El deck Muy barato Es lo más barato Que se puede hacer Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también no olviden compartir Este video Porque si a ustedes les sirvió Pueden crear con sus amigos También les sirva Nos vemos en la próxima Bye bye